La vida te la pone Todo te cambia en solo un segundo Quieres volverte loco Y al otro día te quieres comer el mundo El tiempo cura todo Las cosas pasan por algo Pero hay que seguir viviendo Pero hay que seguir gozando Y así me dijo mi mamá Que la vida te agita y te agota Pero que mata Si cada quien tiene lo que le toca Ay que si no siembro hoy Mañana no voy a remover Pero que no me arrepienta De lo que hiciera o de ganas de hacer Por eso vívela Gózala Pa' que tú veas lo bien que te va Y ahora disfrútala Sin maldad Eso fue lo que me dijo mi mamá Así me dijo mi mamá Que cuando todo te va bien A la gente le echó Así me dijo mi mamá Que me mantuviera firme y elegante Echando para hacer Así me dijo mi mamá Tú, tú, ay ten cuidado Y mira pa' los lados Así me dijo mi mamá Que mejor andar solo Que me ha acompañado Ok Dale camina Que llegó picharanga latina Dale suelo Ay mamá Que clase de drama Eso es lo que pasa con la fama Ella siempre me lo dijo ¿Qué? Y no se equivocó Nunca Que nunca me confiara A mi mamá me lo contó Así fue como me dije yo Ella siempre me lo dijo Y no se equivocó Es que ella no se equivoca Que nunca me confiara A mi mamá me lo contó Esa mamá mía Como tiene la boca Nunca se droga Que nunca me confiara